Javi, después de lo que ocurrió en Sevilla, mínima para el campeonato de Europa, ¿satisfecho o un poco decepcionado? Bueno, a ver, satisfecho del todo no, porque hay que ser sincero y crítico con uno mismo cuando las cosas no salen bien. Quizá pequé de ser un poco ambicioso, pero bueno, las circunstancias eran las que eran. Había una posibilidad de salir al récord de España, o fuerte, o otra más conservadora. Esta vez decidí un poco por arriesgar y quizá esa decisión la pagué un poco. Pero bueno, aún así salvé esa mínima para el campeonato de Europa, que al final era un poco también uno de los objetivos. ¿Cuál va a ser la planificación a partir de ahora? Bueno, ahora tengo que descansar bien y recuperarme y sobre todo hablar un poco con todo el entorno para ver cómo encaminamos hacia ese campeonato, ver también qué tantos aletas hay y a partir de ahí un poco diseñar eso. Otro premio más, de la gala del deporte. Prácticamente tienes que tener una habitación solo para premios. Sí, la verdad que muy contento, muy agradecido a toda la Asociación de la Prensa Deportiva por contar conmigo un año más. Son síntomas de que las cosas han ido bien, de que se han conseguido grandes resultados y muy contento por poder estar aquí otro añito más. Muy bien. Muchas gracias.